Música En este caso con Patricio Lons. ¿Qué tal? Buenos días Patricio, te saludan Pablo y Tania. Pablo y Tania, un gusto estar con ustedes. Bueno, Patricio, estamos ya, como decíamos recién, si nos has logrado escuchar, la previa de lo que va a ser el 25 de mayo. Sí, y curiosamente ahí en Salta todavía se han, a Dios gracias, han guardado el cabildo y han guardado buena parte de la tradición de lo que éramos. Mirá, la historia de la Revolución de Mayo es una historia muy manipulada, ¿no? Pero yo siempre digo, para que una persona evite ser manipulada, yo le digo, fíjate cómo era el mapa antes y después de la Revolución. Cómo era la situación económica antes y después, qué cambió. Y a partir de ahí te vas a empezar a dar cuenta si el que te explica la historia te está mintiendo o simplemente es un ignorante. O si sabe. Pero, vos sabés que, bueno, en el norte hay mayor tradición, pero por lo general el argentino no se pregunta qué era antes de determinada fecha. Cree que un día vino la ceboña, trajo un bebé que se llamó Argentina y nació de golpe. Y no es así. Nosotros, yo siempre digo, primero tenemos que ver qué éramos antes. Nosotros éramos parte de un gran país que llegaba hasta lo que hoy es California, península Florida, Filipinas y la península española. Divididos en virreinatos, en capitanías, o sea, la división era administrativa. O sea, pero vos podías caminar desde Carmen de Patagones hasta Los Ángeles, California, y en ningún momento cambiás de lengua y de religión. Que son los dos elementos que sustentan toda civilización y a partir de una civilización tenebre está, ¿cierto? Y de la lengua y de la religión salen los conceptos de leyes, sistemas de gobierno, sistemas de educación, sistemas de justicia. Se hace un país. Y eso lo teníamos antes. Y además teníamos una economía muy bien complementada entre nosotros. Es decir, teníamos la moneda más poderosa del mundo, el Real de Ocho, que se acuñaba ahí cerca de Tupago, está ahí en Alto Perú. Y esa moneda se complementaba con todo lo que es la producción de carne, la producción de yerba mate, que son elementos muy importantes para la producción minera, para el trabajo minero. Y ayudaba a sostener la primitiva industrialización que ya se estaba dando en Hispanoamérica. Y permitía que nuestros productos se embarcasen en los puertos de Chile y de Perú y México. Y en lo que se llamaba Galeón de Malira, una flota de galeones de buques mercantes acompañados por buques de guerra, llegasen hasta Filipinas. Y de ahí comercializar nuestros productos con China, con India, con Corea, con Japón. Entonces, que eran países a los cuales les convenía comercializar con nosotros. Patricio, o sea, esto fue antes de lo que fue la Revolución, de la Independencia. ¿Vos estarías más de acuerdo que hubiésemos estado mejor ligados a la corona española? No sé si te entiendo mal. Bueno, yo te cuento. Otra pregunta. Sí, no, está bien, te escucho. Bueno, si vos en el 1800 le hubieses puesto en duda a Belgrano, Güemes o San Martín en su condición de españoles, se hubiesen enojado mucho. Claro. San Martín te hubiese desafiado duelo, te hubiese cortado fetas, ¿viste? Sí. Belgrano te hubiese tenido una demanda judicial. Y Güemes también se hubiese ido a las manos. Es decir, cuando San Martín nace en Chapeyú en 1778, que éramos recién nacidos en el Viovinato de Río de Plata, y se apellida hasta en España como Andalucía, como Madrid, como Galicia, ¿cierto? Como Extremadura, ¿cierto? De hecho, él ingresa al ejército español y pelea como oficial español juramentado con fidelidad al rey en 17 batallas. Básicamente contra la fuerza de Napoleón, ¿cierto? El 85% de las batallas en las que participa San Martín las hace bajo pabellón español. Y luego vos tomás, por ejemplo, la partida de bautismo de Belgrano y de Artigas, que nacieron antes de 1776, cuando éramos parte del Virreinato del Perú, y te dicen, por ejemplo, la de Belgrano dice, ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto de Buenos Aires, reino del Perú. Y la de Artigas también, creo que dice Montevideo, reino del Perú. Porque éramos, el reino del Perú, era uno de los tantos reinos de la corona de España. El nivel de vida, si vos hubieses tenido dinero en el 1800 y eras un madrileño con mucha plata, y lo más problema es que te hubieses ido a vivir a Guatemala, que tenía un nivel de vida superior, no solo al de Madrid, sino superior al de Boston o el de Nueva York. La alimentación era mejor, el sistema de cloacas era mejor, el clima, la posibilidad de negocios, era mucho mejor. En realidad, hay un mito, acá nos hablan del yugo español, y en realidad el yugo no existía. Fíjate que nosotros, a partir de la separación, como acá hay un error, también se dice independencia. Vos, para independizarte de algo, tendrías que haber existido previamente, y la Argentina no existía, Bolívar no existía, antes que llegase a España. ¿No es cierto? Éramos, es decir, lo que se puede hablar es de secesión, y en esa secesión nosotros perdimos la unidad entre los pueblos de América, todo el mercado de Asia, que se lo quedó a Inglaterra, la economía complementada dentro de América, y nacimos como países endeudados, y tuvimos todo un siglo XIX de guerras civiles. Vos fíjate que hay algo curioso, los ejércitos revolucionarios son ejércitos extranjeros, el de Bolívar es un ejército inglés, él pelea con 7.500 soldados marinos y espías ingleses. En cambio, España pelea con un ejército de indios que se organizan voluntariamente. Hay un indio ahí en la zona de Pasto, Colombia, que se llama Agustín Agualongo, que era artista, era pintor, y él organiza con un grupo de indios un ejército, y lo enfrenta a Bolívar, y lo tiene años a raya. Y acá pasa medio lo mismo, el ejército real del Perú, es un ejército organizado por los indios de Arequipa, básicamente incas, ¿cierto? No había fuerzas que venían de la península, porque en realidad, Pablo, Tania, no éramos de España, nosotros éramos España, que es distinto. Es decir, ¿Salta es de Argentina o Salta es Argentina, te pregunto? Es parte de Argentina. ¿Cómo? Salta no es toda la Argentina, es parte de la Argentina. Pero Salta es Argentina, no es de Argentina, como si fuese una mera... Claro, podemos decir que es una provincia argentina. Claro. Salta es Argentina, Formosa es Argentina, Chubut es Argentina, no son de Argentina, es Argentina. Es parte de la identidad argentina, parte de la superficie, parte de la soberanía argentina. Bueno, nosotros no es que fuésemos una posesión de España, nosotros éramos España. Fíjate que todos los funcionarios que organizan la Revolución de Mayo eran funcionarios del RAI. Claro, pero a nosotros nos conquistaron, creo que hay una diferencia, me parece que hay una diferencia. No, no, no. No hubo una conquista. No, señor, porque nosotros no existíamos antes, argentinos no existían. Claro, argentinos no, claro, sí. Acá en América lo que había eran miles de tribus dispersas con miles de dialectos que no se escribían, eran lenguas ágrafas, y España le dio a todo esto una lengua franca común, a punto tal que un apache se podía haber entendido con un indio patagón hablando en español, antes no se hubiesen podido entender. Tomamos una lengua franca que era la lengua dominante. Recuerda que en el mundo, si vos visitabas las cortes europeas, entre el 1500 y el 1870, la lengua internacional era el español. Así como hoy, viste, el inglés es la lengua internacional comercial y el francés es la lengua diplomática. Todavía los cuerpos diplomáticos suenan a estudiar francés. La lengua que era dominante hasta 1870 era el español. La moneda dominante era la española acuñada en el Alto Perú y también en México. Y el nivel de vida de las tribus americanas saltó de la edad de piedra, porque algunos estaban en el neolítico, a la edad moderna en un plazo de 50 años. Vos piensá que Colón llega en 1492 y ya a mediados del 1500 había universidades donde iban los indios a estudiar y ya había abogados indios. E incluso cuando había algún abuso de los encomenderos, los informes los escribían indios que ya eran abogados que llegaban a la corte española y se castigaban a los encomenderos. No quedaban impugnios. En cuanto a los recursos naturales que había en ese momento, tema del oro, bueno, en Bolivia, ¿eso quedaba acá o se lo llevaban directamente para la corona española? Bueno, yo te cuento. Más o menos el 90% del oro y la plata que se extraía de América quedaba acá. Porque acordate, a ver... ¿Cuánto dijo? El 90% quedaba en América. Es decir, con eso se construyeron cabildos, audiencias, 30 universidades, 14 colegios mayores, que serían como liceos especializados, ¿no? Se construyeron fuertes, se construyeron caminos, se construyeron ciudades completas. Fíjate que la vida americana era una vida urbana y en esas urbes... Yo Potosí llegó a tener más habitantes que Londres en su momento. Eran urbes habitadas básicamente por indios, ¿eh? Porque españoles peninsulares blancos blancos vinieron muy pocos en 300 años, ¿eh? Fueron muy, muy poquititos. Era el uno por mil, posiblemente la población. Después había, sí, una parte de mestizos. Pero en ciudades habitadas por indios, a los ingleses les llamaba mucho la atención que en el Imperio Español de América hubiese políticos indios, o sea, regidores, cabildantes, que hubiese frailes, que hubiese obispos, que era la jerarquía social más alta, y que incluso hubiese generales. Les llamaba muchísimo la atención. Fue que los generales que lo derrotan al ejército revolucionario, en Cipecipe y en Huaki, entre ellos el general Goyeneche, y es muy mestizo, tenía más sangre india que española. Después los araucanos organizan ejércitos para pelear contra Samartén, y lo derrotan en cancha rayada, y derrotan luego a las distintas fuerzas de la República de Chile. Muchas eran inglesas. Lo derrotan al general McKenna, inglés, a general inglés Miller. Para entenderlo un poco, Patricio, no sé si está bien el concepto, o la idea que trato de rescatar de lo que usted plantea. ¿Fue un error el 25 de mayo de 1810? Mirá, desde el punto de vista del análisis geopolítico, nosotros perdimos, yo te hago el análisis, y después te voy a decir quién es lo sustenta. Nosotros perdemos la unidad económica entre los pueblos sudamericanos, porque nosotros el virrenato del Río de la Plata se rompe en cuatro países. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, perdón, y Guinea Ecuatorial, que perdimos Guinea Ecuatorial en África. Y se rompe el virrenato del Perú en varios países más. Chile, Perú y Ecuador. Se rompe el de Nueva Granada entre parte de Ecuador y Colombia, Panamá y Venezuela. Centroamérica se fragmenta en seis países minúsculos. México, que se llamaba Nueva España, pierde todo el sur y el oeste y el norte, noroeste de Estados Unidos, pierde Filipinas y pierde todas las Antillas. Y pierde su predominio como emisor de la moneda global, el Real de Ocho, porque se acuñaba en el Alto Perú y en México. Perdemos la unidad entre nosotros. Perdemos todo el mercado con China y con toda Asia, que se lo guían los ingleses. Y nacemos como países endeudados con Inglaterra. Y el nivel de vida baja abruptamente. Vos tenés un explorador alemán como Alexander Humboldt, no sé si lo ubicás, un personaje con una suerte de marco polo alemán, lo que se dedica a investigar todo el imperio español en América. Un hombre que no tenía simpatía por España, porque además era luterano, entonces le molestaba todo lo que tuviese identidad con la religión católica. Pero dice, no veo pueblos más felices que los gobernados por España. Dice, el nivel de vida de un minero o de un granjero en Nueva España, sobre todo visita el Caribe y México, es seis a ocho veces superior al mismo trabajador en los ducados alemanes. O sea, Patricio, detrás de esto estuvo toda la mano negra de Inglaterra. Sí, por supuesto. Y quien organiza esto es Inglaterra, porque Inglaterra quería quedarse con todos los mercados asiáticos, quería quedarse con nuestros mercados y si vos te fijás, por lo menos tres o cuatro, tal vez más, además de la mitad de la Junta de la Revolución de Mayo de 1810, eran agentes británicos que se habían juramentado en 1806 en la invasión de Benefort como súbditos británicos. En eso está sospechado Moreno, Castelli, Incluso la primera la primera deuda la tenemos con ellos, con los ingleses. Ah, claro. Claro, es más, San Martín deja al Perú endeudado en una cifra que no la pudo levantar en años. Perú pierde todo su nivel económico, pierde todo el mercado con Asia, a punto tal que los indios, hay un cacique llamado Antonio Navala Huachaca, que es conocido en el Perú, natural de Arequipa, que organiza el ejército real del Perú y le dice a los revolucionarios, con ustedes en estos tres años no hemos logrado más que pobreza, endeudamiento, crímenes, violencia, dice. Usted dice son verdaderos anticristos, le dice. Y de hecho San Martín dice en Perú es imposible la independencia porque los peruanos no quieren saber nada ni con la independencia ni conmigo y se termina yendo. Y Perú pierde el Producto Bruto peruano baja de 15 millones de pesos de aquella época que era mucho dinero, es muy difícil comparar con la moneda actual a un millón de pesos. Es decir, ponenle un señor que hoy gana 150 mil pesos y a partir del mes que viene pasa a ganar 10 mil. Le destruiste la economía. Ahora, en esta visión coinciden historiadores que van de la izquierda a la derecha que coinciden en que la independencia fue un desastre geopolítico. Vos tenés marxistas como Manolo Ugarte, Liborio Justo, Jorge Abelardo Ramos, Blas Alberti que veían esto como un desastre. Pero tenés conservadores como Ricardo Paz que también lo decían. Y después tenés nacionalistas católicos, te estoy dando todo el arco ideológico, que también opinan lo mismo, que en realidad la independencia fue un desastre geopolítico. Pero lo mismo piensa incluso algunos liberales empezaron a darse cuenta de eso, pero incluso Hipólito Yrigoyen y Perón también decían. Si vos vas a YouTube, hay un video muy cortito de Perón que dura dos minutos. Está titulado y se puede figurar como Perón y la independencia o Perón y la masonería. Si tu producción tiene tiempo de buscarlo, vas a ver el audio y te va a llamar la atención. Y Perón dice, bueno, independencia, independencia, no fue tan así como creemos. En realidad la independencia fue una maniobra británica para construir el imperio británico sobre los despojos que iban quedando del imperio español. Patricio, para ir concluyendo... No vas a pensar lo mismo. Vos sabés que el 12 de octubre es fecha nacional en España por una iniciativa del presidente argentino Hipólito Yrigoye. De hecho, el decreto por el cual se, digamos, el decreto nacional de Hipólito Yrigoye decretando el 12 de octubre el día de la raza está esculpido en bronce en la plaza del retiro de Madrid. Día de la hispanidad lo tienen ellos. Ahora le dicen fiesta nacional. Acá sí. Patricio, para ir ya concluyendo, te agradecemos por la entrevista, pero ¿qué opinión tenés al respecto? Porque ayer se dio a conocer que nuestro egro gaucho, como le dicen Martín Miguel Güemes, va a estar en el billete de 200 pesos. A ver, yo soy... Esto es políticamente muy incorrecto decirse a los salteños. Yo soy muy crítico de todos los... yo no digo que hayan sido malas personas ni agentes porque aquellos que digamos que arriesgaron el cuero y Güemes era un hombre que tenía problemas de salud tenía ¿cómo se llama esta enfermedad? Hemofilia. Entonces cualquier herida para Güemes era fatal. Era un hombre que para él entrar en combate era altamente rigoso para un gaucho un tajo en un brazo se lo podía curar. Un tajo para Güemes podía ser fatal. Entonces en eso yo tengo un gran respeto por el coraje físico. Pero sí creo que San Martín o Güemes no tenían visión geopolítica de lo que estaban generando. De hecho vos tomás las cartas de San Martín con el cónsul inglés y te agarrás la cabeza. Y San Martín creía que Inglaterra iba a ayudar a Chile a desarrollarse por ejemplo cosa que no ocurrió nunca. Cuando creo que Porredón le dice a San Martín mandame diputado de Chile juntamos con los diputados de Montevideo de Buenos Aires y elegimos un rey entre todos y dice no Chile tiene otro destino unido con Inglaterra que le va a dar el puerto de Valdivia a Inglaterra y Inglaterra la va a ayudar a industrializarse cosa que no ocurrió nunca ni hasta hoy. en Perú nace endeudado y Güemes colabora con esa acción siendo que él era hijo de un altísimo funcionario español y él mismo pelea en defensa del rey en las invasiones inglesas de Buenos Aires acuerda que él es el que toma la rata justina acá en el río de la plata hoy está en la torre de los ingleses en retiro y hay una placa recordando la gesta de Güemes pero que no tenían visión geopolítica no, no la tenían nos apunta un mensaje no se dan cuenta que él estaba rompiendo él estaba rompiendo la unidad económica con el Alto Perú y con el Perú y viste cuando vos te muestran las acciones de las montoneras de Güemes que agarraban viste al último soldado realista de una línea y se lo llevaban arrastrando ¿no es cierto? para matarlo contra las piedras y ese soldado realista era criollo también y ese soldado realista que iría gritando mientras sus costillas sus vértebras sus huesos se iban partiendo en pedazos era criollo es decir España no mandó soldados peninsular acá los pueblos se levantaron contra la Revolución de Mayo es decir los indios lo enfrentaron a San Martín en Chile lo enfrentaron en Perú enfrentaron a Bolívar en Colombia y lo que hoy es Colombia y Venezuela ¿cómo puede ser que un pueblo que era valiente porque cada vez que había invasiones inglesas danesas holandesas francesas y hasta alguna rusa ahí en la zona de Alaska se levantaba en armas y enfrentaba a esos invasores ¿por qué no se sumaban ahora a un ejército que supuestamente los venían a liberar? el Egreto de San Martín lo hizo con soldados con leo obligatoria y en grillados que se llevaba a San Luis con los esclavos que quedaban y con digamos vagos mal entretenidos que consiguían las pulperías pero ese Egreto chico acuérdate que San Martín desconfiaba mucho de los indios pehueches porque estos lo vigilaban cruzaban la cordillera y le avisaron a los araucanos por donde podía llegar a cruzar San Martín y dicho los araucanos juntan 6.000 indios y le hacen la guerra en toda la costa chilena entonces acá hay algo raro ¿por qué yo estoy perdiendo la unidad con toda América? pierdo la moneda predominante en el mundo el idioma predominante en el mundo pierdo el nivel de vida entro en dos siglos todo el siglo XIX es un siglo de guerra civil en toda América no solamente en Argentina pasó lo mismo en Chile en Perú en Centroamérica en México y un siglo XX donde también hemos tenido enfrentamientos muy grandes México la rebelión de los cristeros por ejemplo que fue muy fuerte fue una guerra civil y acá en Argentina vos pensás que se llevó a bombardear la Plaza de Mayo hubo ciudadanos argentinos que fueron asesinados por aviones argentinos eso decime si no es un enfrentamiento civil muy fuerte ¿qué es lo que nos ha pasado para no tener paz y no tener es decir cuando me dicen no porque ahora tenemos la patria que gozamos no sé cada chico que nace en Argentina nace endeudado pero nuestros viñetos están endeudados el bebé nace y no le cambió al primer país le gastó mil de dólares debe ¿cierto? no es sucio el primer país ya está endeudado ¿cómo puede ser eso? ¿qué pasó entonces? ¿cómo puede ser que nuestras tierras no están endeudadas? eran ricas éramos acreedores del mundo manejábamos todo el comercio asiático manejábamos parte del comercio en África y parte del comercio en Europa también con quien no había libre comercio era con Inglaterra pero Inglaterra tenía a sus trabajadores que cobraban que era la cuarta parte de lo que cobraba un trabajador americano obviamente que eran las más eficientes tenía mejor precio pero cuando se abrió el comercio con Gran Bretaña en la Revolución de Mayo acordate que en la Revolución de Mayo lo primero que se hace es arreglar el pabellón español izar el pabellón inglés era un escándalo porque tres años antes los ingleses habían dejado en 1807 habían dejado huérfanas y huérfanos y viudas ¿no es cierto? y muchos muertos entonces este y el primer decreto que hace la Revolución de Mayo la Junta de Mayo es abrir el comercio con Gran Bretaña ese decreto lo escribe Alexander Mackinon presidente de la British Commercial Room cuyo secretario el secretario de la British Commercial Room era Mariano Moreno que lo pone del secretario de la Junta y lo primero que hace la Junta es asesinar a nuestro héroe máximo que era Santiago de Linear que es el que tenía que estar en todos los billetes bueno, el billete de más uso el más importante ¿no es cierto? entonces a mí que me expliquen eso cómo nacemos todos endeudados con la Barin Brothers nosotros Perú nace endeudados también con otras bancas inglesas Colombia también México también ¿qué pasó? a ver que alguien me explique en esto y además ¿por qué en esto coinciden historiadores que van de la izquierda a la derecha? en darse cuenta de esto esto no se enseña porque si no te lo enseñan nunca te vas a avivar y nunca te vas a a pensar en cómo fortalecer fíjate que en 1982 en la Guerra de Malvinas nos quisieron ayudar un montón de pueblos hispánicos Guatemala Nicaragua Cuba Venezuela Perú voluntarios que había de Bolivia de Paraguay hasta de Brasil y de Ecuador entonces alguien se ha habido de cobardes que estos tipos se están avivando que tienen una cultura común si estos se avivan que tienen una cultura común y se reunifican y para América va a ser un problema cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se reúnen en Postdam Churchill, Stalin y Truman Churchill dice déjenos manejar Sudamérica a nosotros porque nosotros fabricamos sus independencias esa es la lamentable realidad de nuestra historia ahora yo digo esto ¿para qué? ¿para echarnos tierra? no, no para descubrir por qué estamos en el pozo que estamos Argentina y toda Hispanoamérica está en un pozo fíjate las elecciones en Chile se han pegado un tiro en el pie y los chilenos y el Perú también estamos en una situación de retroceso económico feroz como si fuese la finalización de nuestros estados entonces yo digo si nos damos cuenta de cómo nos caemos en el pozo vamos a tener una posibilidad yo hago historia para que las próximas generaciones tengan alguna oportunidad si se dan cuenta y empiezan a trabajar en conjunto con toda Hispanoamérica Perfecto Patricio bueno te agradecemos por esta comunicación la verdad que ha sido muy claro muy polémico para algunos también porque es otra otra historia otra visión de lo que nos han enseñado todos nosotros de todas maneras te agradecemos y seguramente te vamos a tener en otra oportunidad te agradezco a vos yo recomiendo leer el libro La Involución Hispanoamericana de Julio Carlos González ese hombre bueno describe cómo es la destrucción económica de toda Hispanoamérica en el proceso de independencia y cómo es la maniobra británica Carlos González Julio Carlos González el libro se llama La Involución Hispanoamericana ahí en Salta hay un especialista en él que es Javier Cornejo un periodista salteño muy bueno y a todo tu público los invito a conocer mi canal YouTube Historia con Patricio Lons donde bueno se habla de la historia argentina que te oculta bueno gracias Patricio por esta comunicación gracias ahí estaba entonces el historiador Patricio Lons quien bueno nos daba como decíamos recién otra mirada de nuestra historia sí muy distinta totalmente distinta diferente bueno y un